¡Hola María! Algo ha sucedido en la ciudad de los dibujos animados. Se ha declarado un incendio en la tienda de juguetes. ¡Pobre gatita! ¡Subió al balcón y no puede salir del edificio! ¡María! ¡Debemos ayudarle! ¡Llamemos a Helpy! ¡Helpy, ayuda! ¡Hola Helpy! ¡Helpy! ¡Hay un incendio en la ciudad de dibujos animados! ¡Necesitamos hacer algo y rápido! ¡Helpy! ¡Es un camión de bomberos! ¡Buena suerte Helpy! ¡María! ¡¿Quieres ayudar a Helpy? ¡Entonces necesitas protección! ¡Te ayudaré! ¡Mira! ¡María! ¡Este es un casco para fuego real! ¡Póntelo! ¡Excelente! ¡Ven conmigo! ¡María! ¡Transformemos tu coche en un coche de bomberos! ¡Mira! ¡Lo puedo hacer! ¡Ahora! ¡Tienes tu propio coche de bomberos! ¡Vamos a ayudar a Helpy! ¡María! ¡Date prisa! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos extinguiendo el fuego! ¡Ayuda! ¡Ayuda la gatita! ¡Mientras María apaga el fuego! ¡Está conmigo! ¡Oh! ¡Me pregunto! ¡¿Qué va a hacer Helpy!? ¡Ja! ¡Helpy! ¡Es una grúa! ¡No tengas miedo, gatita! ¡Te salvaremos! ¡Guau! ¡Esta es una verdadera operación de rescate! ¡Viva! ¡La gatita está salvada! ¡Buen trabajo, Helpie! ¿Y qué está haciendo María? ¡María apaga el fuego! ¡Bien hecho, María! ¡Felicidades, amigos! ¡María! ¡Sé quien más necesita ayuda! ¡Ven conmigo! ¡Gracias! 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 Pero mira, esta es una flor mágica, se marchita, necesita agua, ¿puedes regarla? Bien hecho María, gracias amigos por vuestra ayuda, adiós. Gracias por ver el video.